utilizar una herramienta que se llama editor de vídeos basta que ustedes se vayan a inicio se van a encontrar muchas herramientas entre ellos van a encontrar el editor de vídeo o pueden escribir aquí el texto directamente y en el momento que empiecen con edi ya aparece la herramienta le damos un clic de la punta y la vamos a ver si ya previamente había grabado un tema también la pueden descargar de acuerdo les había pedido de favor que sacaran algunos vídeos noten que aquí ya se han hecho algunos materiales entonces yo lo que quiero hacer es crear un nuevo proyecto le tenemos que dar aquí en donde dice crear nuevo proyecto de vídeo en este momento no va a aparecer les explico la parte de abajo se llama línea del tiempo en la parte de acá de la derecha va a ser el previo del vídeo el del lado izquierdo va a estar todo el material que vamos a usar fotos música etcétera que va a estar contenidos lo primero que tenemos que hacer solamente poner un nombre de nuestro vídeo 22 en la boda los 15 años el autismo de etcétera etcétera le vamos a aceptar estando así les digo aquí es donde tenemos que bajar el material que queremos que se reproduzca que se muestre y aquí nos da un previo de cómo va quedando vale le doy un clic al signo más que está aquí para agregar el material que necesitamos aquí vamos a poder agregar como les comento fotos algún vídeo incluso me hayan sacado o incluso hasta algo de música vale ah entonces quiere decir que si yo saco un vídeo directamente con el celular lo puedes leer aquí sí o le saco un montón de fotos a un tema en especial les vuelvo a repetir una fiesta que se yo lo podemos considerar sí aquí es donde podemos agregar ese material y luego me dice de dónde quieres obtener material desde este dispositivo desde este equipo si ya tenemos las carpetas guardadas aquí podemos sacar ese material dice o de mi colección si ya tengo previamente una colección de fotografías desde ahí puedo sacarlos o desde el internet puedo estar bajando imágenes de internet y hacer mi propio vídeo vale bien le doy desde el equipo vamos a ver si tengo algo de material aquí me voy a imágenes y vamos a ver si tengo no bien aquí tengo cuatro fotografías voy a emplear esas cuatro fotografías nada más para hacer el vídeo como tal bien ya tengo estas cuatro fotografías le vamos a agregar si quiero agregarle más imágenes ahora le doy a la web recuerden aquí debemos de tener este conectado a internet si no no nos va a funcionar no por ejemplo y aquí el hijo este el hijo este otro el hijo este las imágenes las fotografías que se les tiene le dan insertar recuerden que aquí también mengua mucho la velocidad según el internet que tenga si es un internet rápido te la va a sacar así como como el que pero incluso está más rápido si la velocidad de su internet es mejor bueno aquí ya tengo el material puedo meter un vídeo sí le voy a agregar otra vez de este equipo y ahí donde estaba yo ya tenía un vídeo me voy hasta abajo y aquí tengo un vídeo ¿cómo sé que es el vídeo? por esta del lado de las orillas encontrando su cuadrícula ¿sale? ese es un vídeo la foto es normal bien y la va a mostrar aquí también exactamente igual pero con este triángulo indicando que es un vídeo ¿sale? bien ahora yo quiero tomar una de las imágenes que primero esté esta observe es muy fácil hacerlo ya nada más tomo esta imagen y la coloco aquí tomo otra imagen llevo un pajarito y lo pongo acá tomo otra imagen y así voy acomodándolas la quiero cambiar de posición lo puedo hacer en casa la quiero después eso no hay ningún esticomento ustedes pueden hacer su material como ustedes deseen ahora noten que este material ya lo bajé y ya aparece como que la hojita doblada como indicándonos de que ese material ya está empleado en tu vídeo esto es importante porque a veces son muchas fotos y dicen chinga esta foto ya la usé o no y ahí anda a buscarla ¿no? entonces bien importante entonces tomo esta ponerme y lo pongo aquí y ya está bien noten que aquí me está dando una referencia de la fotografía esta referencia es los derechos reservados del dueño de esta fotografía porque en la página de internet estas otras no las sirven ¿por qué? porque son fotografías propias entonces hay que tener mucho cuidado en ello que también da a conocer de que ese material suyo no es ¿vale? bien ya que lo tienen así aquí lo que podemos hacer dar un previo le damos un play para ver cómo va a estar nuestro video y dice nuestro video va a estar así ¿vale? entonces fácilmente no vamos a poder trabajarlo con él podemos ver la duración y ahora dice agregar un título de descripción algo que me preguntaron hace rato que si podemos agregar un texto le damos un click y ahora aquí yo puedo agregar un texto a la imagen aquí ya me está dando un texto que es el de la este de los derechos de autor ¿no? yo lo puedo quitar si deseo dicho texto lo selecciono le doy texto pero puedo agregar algún otro aquí por ejemplo quito esto y pongo este mi mi primera foto es un papel ¿ok? aquí puedo elegir qué tipo de letra o qué formato de mi letra puedo agregar o se ve ahí se ve muy padre ¿no? entonces ustedes pueden agregar el tipo de letra con un formato especial ¿vale? yo se lo dejo esto aquí me dice dónde quiero colocar ese texto ¿vale? de tal manera que pues no se desvirtúe de mi este fotografía ¿vale? entonces a mí se me toco de ponerla aquí y le doy simplemente listo entonces ya esta ya tiene un texto ahí yo me voy a la siguiente y también le puedo agregar un texto me voy a texto traten de sacar el mismo tipo de este de texto ¿vale? que es este entonces traten de ver ah! que fue este que se llama aventura y traten de buscar siempre ese mismo tipo de texto ¿vale? le damos listo una de las últimas fotos este de una de las últimas imágenes perdón de la primera las primeras imágenes ya con la pandemia ok entonces ya tenemos a este le podemos poner a todo ¿vale? movimiento esto es importante porque en ocasiones por ejemplo este va a asumir que se van desplazando las fotografías a ese punto esto le va a dar un efecto de movimiento yo le doy esta y le doy listo me voy a la siguiente a la primera que es esta le doy movimiento movimiento y le doy esta de ahí listo ya cuando lo reproduzca van a ver este gran a esta le damos movimiento y le damos ¿qué voy a hacer? a esta movimiento se dan cuenta voy muy rápido eh pero recuerda al material que están sacando ahí de imágenes lo vamos a tener como idea le damos listo y así cada una de las imágenes va a tener un efecto especial bien ahora le damos play me voy a la primera y le doy play entonces aquí nos va a dar noten que la imagen como que se va desplazando hacia el fondo esta como que se va bajando esta también se va bajando ya notaron que tan defecto vale que más se puede hacer pues tenemos filtros por ejemplo este tenemos este defectos en 3D este les va a mostrar muchísimo eh aquí es importante comentarles de que si no están registrados su copia de windows no está registrada no les va a entregar toda la biblioteca completa vale entonces elegí elegí esta esta fotografía y observen yo le voy a agregar este hacia donde quiero que se vea ese efecto del conflicto vale si queremos si queremos incluso en ocasiones evite algún sonido le decimos listo nos vamos al primero que es el pajarito para que lo veamos que en la primera nos vamos al efecto 2 le doy por ejemplo este resplandor de donde quiero que se venga el resplandor pues de este lado que tan grande quiero que sea el resplandor y este que ustedes notan aquí como sombra se va a ver muy padre así como lo ven aquí le damos listo y ahora le damos ley vale si notaron ese ese pequeño efecto y creo que hasta el final fue el otro que metimos el del coche ahí está fue muy tenue fue muy tenue fue muy tenue ok que más necesitamos filtros ponernos así eso lo vemos más adelante pero aquí lo importante es lo siguiente se da cuenta que arrepiamos alguna melodía ya la puedo poner esa melodía de fondo para poder este enriquecer más nuestro video si entonces nos vamos a la opción que dice música recuerden aquí lo cancelan mientras le doy que tenemos que estar desde el inicio para decirles desde aquí quiero que vaya la melodía le damos música de fondo y aquí me da varias ¿vale? de todas las que están aquí algunas son este muy interesantes ustedes elijan la que se por ejemplo le doy este la podemos escuchar previamente ¿vale? le doy ya que sincronizarla con el video y le damos el disco entonces ya la sincronizó con todo el video ya lo hizo le damos simplemente play esta es la música que ya viene preestablecida pero ustedes pueden meterla personalizada ¿quién no les gustó el tambor? vamos a buscar otra que nos vaya mejor o incluso la de Gustavo ¿sale? entonces nos regresamos le doy aquí en música y aquí dice agregar un archivo de audio acabamos de limpiar ese CD ¿no? ¿se acuerdan? ok entonces le damos agregar un audio de archivo ¿dónde quedó nuestra música? en la carpeta de música en la carpeta de música aquí está elegimos pues alguna melodía que tengan aquí no sé si me ocurre este no sé qué sea pero bueno le damos a acercar y ya tenemos nuestra melodía agregada le damos listo recuerden que se va a tardar incluso depende de la calidad del audio o lo pesado que esté su audio damos play no quite la otra ¿eh? ya están las dos ¿vale? ¿por qué provoque esta que sean las dos? ah porque tal vez lo que vayan a jalar ustedes sea su voz y de una música de fondo pues ya tienen dos cosas ¿vale? ahorita les comprobo de que se puede meter su voz y también la melodía como tal ¿vale? entonces dos cosas a la vez wow interesante ¿no? bien después ok ya terminé mi proyecto esta esa ¿cómo le hago ahora para ya generar mi video? o sea ya terminé ya lo hice ¿ahora qué es lo que hago? le damos la opción que dice hasta arriba que se llama ¿cómo? finalizar el video le damos un clic a finalizar aquí me dice en qué calidad quiero sacarlo si ustedes le dan en la más alta el archivo va a estar bien pesado tengan mucho cuidado si lo quiero mandar a mis cuates a ir a whatsapp este esto debe ser muy ligero pero ah no yo lo quiero ver incluso en una pantalla este de casa que lleva la memoria osb y ver bien padre el video ah déle la velocidad perdón la calidad más sano ¿vale? entonces es importante esto entonces yo le puedo decir ¿sabes qué? la calidad media o muy baja este le voy a dar ahorita la más baja para hacerlo más rápido le doy exportar y en ese momento empieza a bueno me pide el nombre normalmente dejen el mismo de su proyecto para que no se les llegue a perder lo está creando aquí en el escritorio yo puedo decirle ¿sabes qué? mételo aquí en video y aquí lo dejo entonces le damos exportar se llama edadio 2021 y en ese momento ya está exportando el video si es de más calidad se va a tardar más tiempo si es de una calidad básica como ahorita lo va a hacer pues miren rápido ya lleva casi la ¿sale? preguntas dudas así que les parece interesante ¿no? ok ahora ¿dónde quedó guardado? les dijimos que lo hiciera en la carpeta de video ¿sale? bien ya lo hace al terminar me va a decir que este pues ya está hecho ¿no? y me va a dar una previa de y ahí está ese video ese video ya lo pueden subir a internet lo pueden mandar por vía whatsapp lo pueden mandar como tú si quieras tenerlo en su celular o sea que quieras ¿vale? ah yo le he puesto un texto muy cariboleado pero si ustedes pueden meter un texto simple si tienen nada más un texto simple lo pueden hacer ¿de acuerdo? bien vale grabación